Seguro ahorita se arranca lamer la cola en lo que estoy grabando. Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana Rua, of course, en Twitter y estamos en mi canal de YouTube donde hablo de pendejadas porque es mi canal, dejen de molestar. Diagnosis es el show donde respondo preguntas de temas trans y de lo que ha sido mi vida. Mucha gente me hace preguntas todo el día en Facebook, YouTube, Twitter y aquí. Así que vengo aquí a responderles. Las preguntas se hacen al final del video y no más antes les dejo dos o tres pensares. Hoy les quiero hablar de mi fin de semana pasada donde tuve tiempo para estar con la gente del Día de la Mujer porque me invitaron a un coloquio acerca de temas de derechos femeninos en el marco de la comunidad LGBT donde tuve la oportunidad de ver feministas, transfeministas, hombres trans, mujeres trans, gente gay, lesbianas, gente de todos los aspectos y caminos de la vida presentando un poquito su posición acerca de cómo se lidia la comunidad LGBT con el tema femenino. Ya habremos visto en un video anterior como yo también platiqué acerca de la misoginia que existe dentro de la comunidad LGBT donde realmente no se presenta o no se le hace caso como tan fuerte cuando es misoginia vulgar. Y luego para rematar, el día después, o sea, ya el domingo, me llevaron a una plática de mujeres en tecnología donde básicamente el discurso era muy similar. No hay mujeres en esto. No hay mujeres en aquello. ¿Dónde están las mujeres? Esa pregunta me la han hecho mil veces, sobre todo chicos, hetero, pero pues en general. En tecnología siempre está la pregunta de dónde están. Y les digo, bueno, si no encuentran mujeres, imagínense lo difícil que va a ser encontrar mujeres trans. Y me dejó muchos pensares. El primero fue ver cómo en el evento LGBT toda la gente presentaba su caso arrancando con un hola, soy lesbiana y la comunidad lésbica bla 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 bla. Próxima persona, hola, soy B y la comunidad B bla 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 bla. Y aunque está muy bien que existan comunidades y que todo el mundo viva en conexión con quién es, cómo hace y demás, la verdad es que sí me causó mucho shock que nadie se identificó LGBT. Y me cae que el problema es que se llama LGBT, T, T, I, Q, A, 2, S, E, T, C. Porque implica entonces que dentro de la comunidad hay pequeños segmentos y dinámicas de poder que nos pertenecen a cada quien. Lo cual rompe la comunidad. Es como, en LGBT la T es minúscula. No, no es minúscula, güey. LGBT pelea por derechos muy similares, por grupos de discriminación, donde estamos haciendo disidencias contra las educaciones heteronormativas del heteropatriarcado, criadas y impuestas en nosotros por el sistema educativo existente desde hace mucho tiempo. Entre otras cosas. Y por lo general es bueno que exista un grupo de diversidad, porque la realidad es a lo que nos une. Que tenemos tolerancia para aceptar cambios, diferencias y cosas que, aunque no nos gusten, tenemos que aceptar que son parte del grupo. Por ahí en mi video anterior hablé acerca de cómo la cultura drag es misógina. Y aunque yo lo considere así, entre todos los me parece que se debe de defender y se debe de poner a la vista, porque es una muy buena crítica al sistema binario de géneros y de modos de vida. Ahorita lo vemos en las preguntas. Que contrasta muy fuerte con el segmento de apoyo entre chicas en tecnología. Sin importar de dónde vengas, ellas estaban en el tono de me vale tres si eres mujer con, sin, si eres mujer de aquí, de allá, si tu piel es diferente o no. En últimas tenemos un problema de acceso a la tecnología y de educación, donde a las chicas les dicen no hagas, no entres, no investigues. Y yo creo mucho en esto. Y justo me recuerda a cómo en la comunidad LGBT he visto padres que le dicen a los hijos, uy no, si sales del clóset ya no vas a salir adelante, no, 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 no. ¿De dónde sale esta noción? Hay que pelearla mucho. ¿Cuánto daría porque el colectivo LGBT se llamara otra cosa? El colectivo matú. ¿Qué más sucedió el Día de la Mujer? Una cantidad absurda de gente no entendiendo de qué se trata el día. Aunque está muy lindo que se acerquen los niños y las niñas y se unan y se den regalos en celebración de ser mujer. La verdad del día en sí promueve un poquito estos pensares que se le debe de dar tratamiento diferente cuando la verdad se le debe de dar tratamiento equitativo. Y se está ignorando el hecho que el día se creó a raíz de una pelea de derechos, del sistema de voto femenino, del sistema de libertad legal, del sistema de libertad de propiedad que parece que no se ejecutara el 98% de los títulos de propiedad mexicanos le pertenecen a hombres. Va a repetir eso. No el 60, no el 40, no la mitad, no el 80%, el 98%. Mujeres, ¿por qué no compran cosas? ¿Qué otra cosa que me choca del día de la mujer es que promueve justo el sistema binario? Por lo cual entonces ahora de repente no se puede dar esa situación donde hay un hombre-mujer o una mujer-hombre o una persona donde hay cierto porcentaje hombre y cierto porcentaje mujer y no pasa nada. Más bien debería ser el día de lo femenino donde desconectamos esa noción de sexo y de cuerpo con aquello que tiene que ser de la mujer y de paso invita a muchos hombres a participar también. Yo soy Ophelia Pazanarroa, of course, en Twitter y déjenme sus pensables del día de la mujer aquí abajo. Voy a responder preguntas como siempre y no olviden que mientras más debate mejor no le teman a nada. Por favor, por favor, por favor, regáñenme si digo cosas como no lo deberían de hacer. Yo también quiero aprender. Los quiero mucho. Denle un abrazo a Yare Saavedra, arroba Yare Esquiel. Edito estos videos y se asegura que existan todos los viernes. Para Joaco. Ok. Yo me agarré del supuesto estándar del 90-60-90 y se supone que eso es para una chica que mide 1,80, yo mide 1,90. Entonces tomé proporción de ese 90-60-90 y de ahí saqué el cálculo de los implantes que debería de estar usando. Yo estoy usando una copa C, que fueron implantes realmente grandes, pero pues como soy una persona grande, tampoco son fuera del lugar. ¿Para cuándo la convivencia? Pues nos vamos a ver en Campus Party o de los mil y una ventas a los que voy. Esto solo llega, denme tuitear y allá voy a estar. Para Marian, el tema de ser trans en el trabajo siento yo que varía según actitud y la verdad es complejo si tú lo haces complejo. Muchas veces muchas chicas salen a decir no, salgo del clóset y me corren, cuando la verdad no ha sucedido. Y del otro lado existe este componente de no pasó mucho, no dije mucho o hasta me apoyaron. Hace un mes estuve dando una plática en Philip Packard donde me invitaron a hablar acerca de las chicas trans porque me decían no encontramos a una sola chica trans que esté trabajando en la empresa y aunque las tratemos de reclutar, nunca llegan. Entonces del otro lado hay veces las empresas preguntándose, ¿dónde están? Para Rose, ok, justo es exactamente lo que digo en el video. Los chicos y chicas drag no dicen ser o no ser, pero ante la cultura tienen una voz mediática tan fuerte que eso es lo que se entiende que es una persona trans. El problema es que la gente confunde trans con drag y por consecuencia se complica mucho más salir del clóset como trans porque todo el mundo piensa que es temporal lo que sucede con drag. Para otro usuario más, lo que sucede con la cultura drag es que tienes en tus manos una protesta o una representación de un sistema que va contrario a la educación binaria de géneros. O sea, básicamente la idea es yo puedo ser y volver y no me importa. En el tema de la gente, las chicas que igual se hacen drag como chica o que se hacen drag como chicos, están solamente colaborando a tratar de romper el estereotipo de los géneros binarios. Y en eso siento yo que se debe de defender mucho su existencia. Para Diana, ¡exactamente! Eso es el punto, que no se necesita de maltratar a una mujer para que se esté tomando una actitud machista o misógica. Cuando un chico gay le dice a otro, ¡Eres una pasiva! Pues básicamente está siendo misógino ahí también para Jesús. Honestamente yo soy del fiel creer que sería más mejor si el colectivo no se llamara LGBT si no tuviera otro nombre. Porque entonces ya no estaríamos peleando por dinámicas de poder distintivas dentro de tal colectivo. Es como la T es minúscula, la T es mayúscula y cosas así. Por consecuencia, sí existen estos roces. Básicamente el tema de la cultura drag y cómo se le dificulta a la gente trans salir del clóset por la existencia de la cultura drag es que hay mucha presencia mediática drag y hay muy poquita presencia mediática de trans. Yo sé acaso lo único que diría es que RuPaul y la comunidad drag por lo general tienen un aspecto a veces agresivo. No es obligatorio, pero es muy normal toparte con una persona en drag que, perdón la palabra, pero siente que estás a dos de que te miente la madre. No siempre, ¡ojo! Y en eso están muy a la defensiva de yo soy como puedo ser o como quiero ser o como voy a ser y básicamente entonces no genera un ámbito de colaboración. Eso a lo mejor podría cambiar, pero en últimas, mientras unos no se sientan amenazados con los otros, pues eso podría ser. Y si no, es solo cuestión de tiempo. Mientras más nos expongamos, mejor. Para Guillermo, a mí lo que más me impresiona es la cantidad de chicas trans que mueren. Este año, a febrero, ya llevábamos todas las muertes que sucedieron el año pasado por crímenes de odio, por suicidios, por situaciones sin solucionar relacionadas con la cultura trans y la misoginia de que a un hombre le guste ponerse faldas. Para Vanessa, no puedo ser más atea, pero tengo que admitir que hay un proceso que me gusta poner en público en temas de debate cuando me hablan de temas de religión acerca de quién soy. Cero creencia de mi parte, pero solamente me divierte que existe este tema ilógico donde se supone que Dios me creó así como me creó. Pero al mismo tiempo, Dios me hace abominación bíblica. Entonces, mi conclusión con religión, por lo menos la religión católica, cristiana, apostólica, romana y de estas corrientes, es que técnicamente Dios me hizo para burlarse de mí. Y sí, me ha pasado. Ya me sacaron de una iglesia, ya me desinvitaron de una boda, ya me trataron mal en la calle y sobre todo la gente religiosa que son las personas que más lata me dan en Twitter, por lo general. Bueno, ya saben, sigan dejando sus preguntas, yo les sigo respondiendo y si no les escribo ahí mismo, si no, también me consiguen en Twitter.com.trash, of course. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!